Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, siempre he querido resumir a los Supercampeones, pero oh por Dios, no me voy a ver más de 120 episodios, donde gran parte es puro relleno sobre aplanar la cancha, cosa que demostraron sus 3 remakes posteriores, los cuales sintetizaron el campeonato nacional mucho mejor, en menos de 40 capítulos, como por ejemplo, es el caso de la serie que nos compete ahora, Supercampeones J, el primer remake de los Supercampeones, el del temazo. Pero lo mejor de la serie no era el campeonato nacional, sino que los episodios que nos contaban la historia posterior a este, donde nuestros jóvenes héroes viajaban por el mundo para cumplir su sueño, de jugar en el extranjero y ganar la copa del mundo. Grandes historias, sobre todo porque es la primerísima primera vez que aparece el mejor personaje de toda la serie, luego de Steve Huga, claro está, Aoi Shin Go, quien debería ser el verdadero protagonista de la serie, y no es Oliver Atom o Tsubasa, para los amigos. Así que en este video nos enfocaremos más en estos episodios más desconocidos, aunque claro también haremos un resumen del campeonato nacional. Pero les aviso de antemano que no será tan profundo porque se ha repetido la misma historia 4 veces, y todo el mundo ya la conoce. Pero hey, siempre está bien refrescar la memoria, así que comencemos de una vez con este resumen genérico. Oliver Atom es un chico entusiasta cuyo sueño es ganar el campeonato mundial, ya que desde pequeño el balón lo cuidó mejor que sus padres. Por suerte a su vida llega una verdadera figura paterna, y lo que toda promesa del fútbol necesita, un entrenador bueno para tomar jugo de cebada, Roberto Cedinho, viejo amigo de su padre. Tan amigo que lo deja quedarse solito en su casa con su mismísima esposa, mientras él se va por meses a viajar por el mar, ya que es un marinero. Este galán de la cirrosis es un ex futbolista a quien el Doc le recomendó retirarse del fútbol, por lo que ya no tiene rumbo en su vida. Pero si muchas botellas de vidrio vacías, las cuales decide votar para entrenar a Oliver y su equipo de perdedores. Aunque como requisito le pide al muchacho, realizar una técnica capaz de quebrarle la cervical. Ah, mareado e irresponsable, lo tiene todo. Obviamente nuestro héroe lo logra, porque aquí no respetamos las leyes de la física. El primer equipo a derrotar es el San Francis, ya que su capitán, el arquero Belgy Price, está picadísimo, porque Oliver le metió sendo golazo. En los últimos minutos del partido, a un grande, Bruce Harper, se le dobla la pata, por lo cual debe ser reemplazado por Tom Misaki. Un random que Oliver había conocido hace unos días, y que por casualidad, pasaba por allí. Este fue el primer guionazo que vi en mi vida, pero da igual, ya que gracias al nacimiento de este dúo dinámico, se crean los dos goles más icónicos jamás vistos en el anime. Con esto el orgulloso Belgy Price es derrotado, pero como en todo anime, los enemigos se hacen amigos al final del episodio. Formando la selección de la ciudad de Yuppie, preparándose para vencer a un enemigo más poderoso, todavía. En este caso, Steve Hyuga, por lejos el mejor personaje de la serie. Lo siento Oliver, Steve debería ser el protagonista, bueno, cualquiera sería mejor, hasta Bruce. Los supercampeones, es de esas series donde el protagonista es el menos interesante, de todos los personajes. Capitán Tsubasa. Mientras Oliver está llorando, ay mi hombrito. Ay Roberto, ¿por qué me dejaste? Steve, el basadísimo. Ayuda a su familia por las mañanas, y entrena para ser el mejor goleador del mundo, por las tardes. Gracias a las enseñanzas de otro entrenador que chupa más que orilla de playa, el buen Kira. En Japón hay un temita con los entrenadores y el OH, pero el sueño de Steve también incluye a su madre y hermanitos, ya que con el dinero de un campeón mundial, podrá darle a los suyos los lujos que se merecen. ¡Chemimere! Para esto pondrá todas sus fichas en la reclutadora de la selección japonesa. Es por este motivo que Steve es tan agresivo y bestial en su juego, ya que hará todo lo que sea necesario para que la señora lo invite a participar al proyecto Blue Lock, para después poder entrar a la selección japonesa de fútbol. El lugar para impresionarla será el torneo escolar de Japón, donde tendrá que enfrentar a otros poderosísimos equipos. Como el Furano, unos Don Nadie, quienes han llegado a ser los mejores gracias a su entrenador, quien ahora está en las últimas, y darán el todo por el todo en su nombre. Ya que se nos va a la mitad del partido, ¡hey! Eran monos 70 ochenteros, todos eran bien dramáticos. Los hermanos Koryoto, quienes mandaron a la miércoles el poco realismo que le quedaba a los supercampeones, con su tiro del triángulo. ¿Cómo olvidar a Andy Johnson, el príncipe del campo, tal vez el mejor jugador de Japón, pero que ve sus capacidades mermadas, debido a una enfermedad al corazón. La cual le permite jugar tan solo 15 minutos por partido, ¡che mi madre! Como jefe final tenemos al malvado Oliver Atom, quien quiere arrebatarle su sueño a nuestro héroe Hyuga, porque quiere ir a jugar a Brasil, con el nariz roja. Por suerte su mejor portero, Benji Price, tiene la mano chueca, debido a que salvó a un pequeño de un auto. Un clásico del drama 70 ochentero. Por otra parte, el franco canadiense, ha fortalecido sus filas, con el tom de Steve, Ralph. Y su propio Benji, Richard Textex, un arquero con habilidades de Liu Kang. Ambos se enfrentan, en un agotador partido, bajo un intenso sol, teniéndolos al borde de la deshidratación, y el golpe de calor. Este exhaustivo encuentro, deja a ambos equipos empatados en la final, lo cual los llevaría al tiempo extra. Pero como adultos responsables, los encargados del evento deportivo, deciden dejar el resultado en un empate. Ya que otorgarles tiempo extra, sería peligroso para su salud, y absolutamente irresponsable. Nada hacía presagiar que su voluntad inquiebrantable de adulto, sería mermada por unos chicos de 12 años, quienes les exigen terminar el partido. Es así como el sentimiento de responsabilidad, se va, abandonando estas almas adultas, quienes les permiten seguir, con el arriesgado evento. Con el Newpy arrebatándole la victoria, a nuestro héroe, porque Oliver recibió un power up de lucecitas, por el poder del guion. Totalmente sacado del asterisco, aunque como siempre, el malo de la temporada, se hace amigo de nuestro héroe Steve. Desde ahora serán compañeros, y formarán parte del mismo equipo, el cual buscará ganar el campeonato mundial, juvenil de Japón. Para esto, cada uno tendrá su arco de entrenamiento, viajando al extranjero, para pulir sus habilidades. Ahora se preguntarán, ¿dónde está la segunda parte del torneo, donde todos están bien grandes, ya adolescentes? Donde Hugo y Oliver, se enfrentan por segunda vez, con Oliver teniendo todo el hombro desarmado. Bueno pues, aquí en esta serie, ya nos lo contaron. ¿Por qué? No tengo idea. Pero está en la serie de Japón, Camino al 2002. Así que si quieren ese resumen, y conocer esa parte de la historia, por favor déjenlo en comentarios. Es en el capítulo número 34, donde por fin empiezan estas historias exclusivas de Supercampeones J. Con la aparición del gran Aoi Shingo, el cual tiene el mismo perfil de Oliver Atom. Solo que este si tiene una personalidad, y más carisma. Mucho más carisma. Debió ser el protagonista de la serie desde un principio. ¿Quién llega a Italia con solo un millón y medio de liras? No tengo idea de cuánto es eso, pero es todo lo que el muchacho tenía. Los cuales paga para que un representante le permite entrar al grandísimo equipo de Milán. Lamentablemente era un cochino estafador. Por lo que a hoy se queda sin Milán y sin dinero. Por lo cual tiene que vivir en la calle. En la miseria. Por suerte se encuentra con otro delincuente. Pero este es buena onda. Por lo que le da un pancito y le deja sus implementos para lustrar zapatos. Luego de que tuviese que escapar de la policía. Con esto a hoy se hace unas monedas. Para llenar la panza y tener energía. Para realizar piruetas con el balón. Para ganar aún más platita. Solo para ser humillado. Ya que los espectadores lo menosprecian por ser japonés. Diciéndole, mencionándoles. Que su país nunca sería un competidor para la copa del mundo. Sin embargo el muchacho no se rendiría. Recordando como Oliver, su copia inferior. Lo incentivó para que participara en la copa del mundo del 2002. La cual sería realizada en su país natal. Japón. Así que como a nadie le falta el guión. A hoy termina conociendo al conserje del mismísimo Milán. A quien le ayuda a lustrar los zapatos del equipo. A cambio de que él le dejara ver la práctica del Milán. Con otro guionazo haciéndole entrar a la cancha. Cuando a un jugador se le dobla la pata. Anotando un golazo al estilo Oliver. De hecho al portero Gino Hernández. Número 1 del Milán. Su manera de ser le recuerda mucho a Oliver. Ven, todos lo piensan. Esta es la versión superior de Oliver. La cual se gana su lugar en el Milán. Lamentablemente la enemistad arremete contra el muchacho. Cuando lo menosprecian por ser japonés. Y le preguntan. ¿Cuántas copas tienes? Sabes, Italia ha ganado la copa tres veces. Japón nunca ha avanzado a la copa mundial. Así lo empiezan a maltratar. No solo por su país. Sino que por culpa de él. Su amigo de la pata chueca. Fue despedido. Del único que se hace amigo. Es del portero. Gino Hernández. Miren inclusive tiene a su propio Benji. Quien le da apoyo moral para resistir las pesadeces de sus compañeros. Logrando convertirse en jugador profesional en el Milán. Un grande el Aoi Shingo. Ahora nos movemos con Oliver Atom. Quien lleva tres años en Brasil. Entrenando en el San Paz. De su padre rehabilitado. Robertinho. Ahora todo un profesional pelea por ganar la final de la copa brasilera. Enfrentando al mismísimo Carlos Santana. Pero este en vez de guitarra. Tiene pelotazos. Con su agresivo modo de jugar. Eso sufre miércoles. Su despiadada técnica de juego. Fue forjada por su dura vida en las calles. El Steve Hewitt de Latinoamérica. Así que adivinen. Quien sufrió más. El pobre Carlos Santana. Fue literalmente botado en medio de la calle. Cuando era un pequeñín. O por Dios. Estos monos setenteros ochenteros. No conocen el límite de lo dramático. De hecho la pelea entre ellos es muy chistosa. Ya que Santana se enoja con Oliver. Cuando en una entrevista. Este les dice a todos. ¿Que el balón es su mejor amigo? A lo que Santana dice. Que el balón nunca sería su mejor amigo. Porque el mejor amigo del balón. Es él. Y de nadie más. Uf. Nos salió tóxico el muchacho. ¡Oh no! Mi único amigo me traiciona. Sin embargo este comportamiento proviene. De que el balón. Fue su único compañero. Cuando sobrevivió a las difíciles noches. A la interperie. En las calles. Y fue su esférico amigo. Quien lo tiene ahora con ropita caliente. Y un techo al cual llamar hogar. Para provocarle traumatismos encefalocranianos. A los jugadores. Obviamente como siempre. Se hacen amigos. Luego de que Oliver le gane. Remetiendo a que se enfrentarán en la Copa del Mundo. En la final Brasil contra Japón. Pero a quien le interesa Oliver. Volvamos con Hugo Gold. Quien rompe la mesa de la conferencia de prensa. De un puro pelotazo. Cuando los periodistas ponen en duda. La fortaleza del equipo japonés juvenil. De soccer. Para taparle su sucio hocico. El equipo juvenil se enfrentará al equipo. Real 7 de Japón. Una selección formada en secreto. Por la confederación de fútbol japonés. Bajo los mayores estándares de calidad. Vaya el Blue Lock. Es real. Los entrenadores de ambos equipos. Hacen una apuesta. Si el equipo de Japón juvenil pierde. 7 de sus jugadores saldrán. Y serán reemplazados por los 7 del Japón real. Cosa que consiguen fácilmente. Con sus arrolladoras habilidades. Dejando en vergüenza a nuestros héroes. Perdiendo 2 a 18. Ahora se volvió en Inazuma Eleven. El culpable de esta debacle es Hino. Un jugador mitad japonés mitad uruguayo. Bueno para el mate y los golazos. Humillando a Steve. Quitándole su rol. Como el goleador agresivo de Japón. 7 miembros del equipo juvenil. Deben salir para ser reemplazados. Por los 7 miembros de Japón real. Tal como fue prometido. Entre ellos están. Steve y Tom. Sumando un octavo. El mismísimo Richard X-X. Quien abandona el equipo al sentirse humillado. Por ser solo un reemplazo del arquero titular. Benji Price. Con todos iniciando su respectivo arco de entrenamiento. Oliver vuelve a Japón. Para iniciar las preliminares de Asia. Para el mundial. Dándose cuenta de que los mejores del equipo de Japón. Se han ido. Con Oliver volviéndose chango. Al darse cuenta de que su equipo ha vuelto a ser. Los malos del ñupi de su infancia. Cuando él tenía que hacer todo el trabajo. Carreando el equipo. Dime que está pasando aquí. Donde está Steve y Tom. Que está sucediendo. Me estoy volviendo loco. No puede ser. Para más mala suerte. Se enfrentarán a Tailandia. Uno de los más fuertes de Asia. Quien parece que están practicando su deporte nacional del Muay Thai. Más que fútbol. Cochinos fauleros. Chajaja. En pleno hocico. Estos poderosos golpes en las encías. Hace que Oliver se desmaye. Y salga del campo. Con el marcador 4 a 1. En contra del ñupi malo. Se puso Seinen de golpe. Literalmente de golpe. Como el entrenador se dio cuenta. Que no podían ganar con estos malos. Benji tiene que entrar al campo. Aunque tenga las manos quebradas. Por suerte llega la nueva estrella de Japón. A reforzar las filas. De este alicaído equipo. Metiendo tremendo golazo. En su debut. Y ganándose todo el amor de la gente. Con su show de medio tiempo. Un grande. No como Tsubazo. Ay me desmayo. Al verlo God que es Ahoy. Al entrenador tailandés. Le entra el miedo. Ordenándole a sus jugadores. Que juegan todos de defensa. Para aprovechar la ventaja de goles. Y hacer tiempo. Chajaja. Que cochinos. A lo que el equipo se siente totalmente ofendido. Al obligarlos a comportarse como unas cochinas ratas. Y buena razón tenía el entrenador. Ya que Ahoy anota el mismo. O de alguna manera ayuda. A que el balón entre en la portería rival. En las siguientes tres ocasiones. Inclusive se da un cabezazo con el mismo palo. Y nada que sale todo desmayado de la cancha. Como Oliver. Al instante se reincorpora. Se levanta. Como si nada. Para hacer el último gol. Que le da la victoria. Al equipo. Un grande. El Ahoy. Pero a pesar de los roces. Literalmente roces. Como siempre. El equipo de Japón. Se hace amigo. Con los cochinos fauleros. Ahora volvemos. Con el protagonista de la serie. Quien está practicando. Un nuevo tiro. Que supera al legendario. Tiro del tigre. Para esto tenemos. Telenovela. Uh. Cuando Steve. Conoce a Maki. Una jugadora de softball. Que le enseña. Uno de sus tiros especiales. El cual consiste en que su codo. Hace fricción. Con su cintura. Para darle más potencia a la pelota. Usando el principio de la palanca. Este puede parecer un dato random. Científico. Pero es justo el que necesitaba Steve. Para poder confeccionar su nuevo tiro secreto. Power up loco. Que necesita para volver. Al equipo. Con este simple acontecimiento. Y coincidencia del destino. Uh. Comenzará una linda relación. Entre Mai y Hyuga. El muchacho está tan enamorado. Que por primera vez. Lo vemos sonreír. Y a ella sonrojándose. Cosa que solo habíamos visto antes. Con su familia. Ambos apoyándose. En su entrenamiento arduo. Mientras Steve. Lo dará todo. Mientras intenta romper un árbol. Con su nuevo tiro. Todo para usar el principio de la palanca. Pero en vez de usar la cintura. Como su amada. Usará el piso. No le va a durar mucho los zapatos. Bueno técnicamente. El árbol lo rompió el rayo. No la pelota. Pero bueno. Da lo mismo. Porque Hyuga God. Va a consolar a su nueva novia. Envolviéndola en sus brazos. Cuando ella pierde su partido. Por el que practicó tan arduamente. Ah. Una bestia en la cancha. Un caballero con las damas. Aunque Maggie desea que también sea. Una bestia en la cancha. Un grande. El Hyuga. Inclusive se baja del autobús. Para su despedida. Tal vez muchos creerán. Que esto es solo un amor de verano. Pero Maggie se convertirá. En la parejita oficial. De Hyuga. Uuuu. Chemi Mary. Por fin después de tanto sufrimiento. Nuestro muchacho. Conoció. Alcanzó. La felicidad. Bueno. Seré sincero. Por la única razón que hice este video. Es para ver este capítulo de nuevo. Así es. Como después de tremenda telenovela. Steve. Tom. Y los demás. Que habían sido expulsados. Vuelven para obtener su revancha. Contra los Japón 7. Todos llegando al mismo tiempo. Guionazo. Pero está. Re épico. Pero no tanto como el nuevo tiro del dragón. De Steve. El cual mete un gooooolazo. Desde mitad de cancha. Rompiendo la red y todo. Un clásico. De paso también le quiebra las patas. Al delantero de Japón 7. Hino. Pero miren esa pata. En verdad estaba repicadísimo Steve. Pero ese rompimiento de tibia. Digno de tarjeta roja. Le serviría para recuperar su puesto. Y el de sus compañeros. De los malvados Japón 7. Quienes en realidad eran unos buenos muchachos. Nunca quisieron reemplazarlos. Sino que presionarlos. Para que mejoraran sus habilidades. Todos ellos eran miembros de la versión adulta de Japón. El único que seguía picadísimo. Era mijo. Al que le quebraron la pata. Bueno después que te quiebran la pata. Prometiéndole a Steve. Y a los demás. Que se verían. En el campeonato mundial. Jugando por el equipo uruguayo. Aprovechando su doble nacionalidad. Ahora con sus integrantes más poderosos de vuelta. Oliver ya no se volverá chango. Y están todos preparados. Para destrozar las preliminares de Asia. Y llegar al mundial. Y bueno así terminan los supercampeones Jota. De manera super abrupta. Bueno realmente el episodio final es el siguiente. Pero es un cochino recuento de capítulos. Aunque curiosamente no recuenta las aventuras de todos los personajes. Sino que la historia desde la perspectiva de Aoi. Ah ven. Ah ven. Todos lo dicen. Inclusive los guionistas. Pudieron usar a Oliver. Pero no. Prefirieron usar a Aoi. Chingo. Denle su propia serie ya. Al verdadero protagonista. Quien se da el lujo de tomarse los últimos 30 segundos de la serie. Los únicos que no son un recuento. Ah. Con Aoi God prometiendo que se reencontraría con sus compañeros en el mundial del 2002 en Japón. Si les ha gustado este video me ayudaría muchísimo que me dejasen un me gusta. Y me sigan con campanita y todo para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde vemos monitos que aquí no podemos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.